De vuelta con mucho más del desayuno y del tema educativo, pasamos al tema cultural, el tema del teatro. Un gran abrazo a toda la comunidad ubevista y acá tenemos a Alfredo Caldera, el es el presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Alfredo, ¿cómo estás? Siempre un gusto saludarte. Una gran expectativa se generó hace dos semanas atrás, ya cerró el proceso de inscripción y hoy comienza la audición para el elenco permanente que tendrá la compañía en torno a lo que es el desarrollo de todas las funciones y todas las obras de teatro que se van a emprender en este año 2016 y en los próximos. ¿Cómo se hizo este proceso? ¿Cuál fue la receptividad de los actores y las actrices? Bueno, un saludo en esta mañana. Bueno, por una solicitud del presidente Nicolás Maduro de abrir espacios, de buscar además, alentar espacios para la felicidad y además abrir espacios para la economía. El ministro Féi Ñañez y yo comenzamos a pensar en la posibilidad de reactivar el elenco de la Compañía Nacional de Teatro. La compañía, como se sabe, se fundó en 1984 con un elenco y bueno, pasados los años, por algunas diversas circunstancias, el elenco dejó de estar adscrito a la compañía. Bueno, en ese sentido, bueno, entonces iniciamos como una pequeña consulta con el sector teatral y bueno, descubrimos que es una señal muy positiva y con mucha receptividad en todo el país. En ese sentido, bueno, abrimos una convocatoria que en pocas, en 45 minutos arranca las audiciones. A la nueve de la mañana, arranca la audición. En el Teatro Nacional, bueno, se inscribieron 250 actores y actrices venezolanos. Hay una participación importante de las regiones. La idea es que este elenco no sea un elenco de Caracas, sea un elenco nacional. Entonces, la idea es que puedan haber actores y actrices, no solo de Caracas, sino también de las regiones. La audición es muy sencilla, es un monólogo de entre 5 y 10 minutos con una prueba vocal. Y tenemos un jurado, además, de importantes personalidades del teatro venezolano, donde tenemos a Miguel Isa, Costa Palamide, Aura Rivas, Antonio Cuevas y Alberto Ravara, que es uno que van a evaluar a estos actores y actrices de todo el país para conformar entonces este elenco. Bueno, que puedo agarrar un poco la línea, en que van a ser dos elencos. Un elenco que conforma para las obras y un elenco también juvenil. Así que vamos a tener posibilidad de tener una importante cantidad de actores y actrices venezolanas para hacer las distintas producciones que desde la Compañía Nacional de Teatro tenemos para este año y para el año que viene. ¿De cuánto talento estamos hablando? Si tienes algún estimado, Alfredo, se inscribieron 250 con muchas expectativas, pero ¿cuántos realmente se van a captar a través de la compañía? Deberían ser por lo menos 40 actores y actrices. Es decir, 20 para el elenco y 20 para el elenco juvenil. Y tomando en cuenta lo que es el emprendimiento, diferentes funciones, ¿en qué va a fortalecer? ¿Tener un elenco propio a la compañía? Bueno, va a haber la posibilidad, además de desplegarnos, de estar, por ejemplo, tener temporadas en Caracas, tener temporadas en otros estados. Podemos potenciar producciones en los estados. Es decir, que podemos hacer producciones propias, no solo en Caracas, sino en otros estados. Abrir líneas de trabajo, por ejemplo, con el tema educativo, el tema comunitario. Es decir, porque los actores y actrices que van a pertenecer al elenco, no solo van a tener un rol de actores para las obras, sino también de todas estas líneas de trabajo, líneas de acción que tenemos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por ejemplo, en el trabajo con las comunidades, en ir a las comunidades y hacer acciones, y emprender también acciones teatrales en las comunidades, por ejemplo. O establecer intercambios con institutos educativos, escuelas de teatro, donde puedan ir estos referentes a las escuelas de teatro, dictar algunos conversatorios, talleres, inclusive con UNEAR. Es decir, que podemos fortalecer, no solamente en el tema de la producción, sino también para el sector, que pueden tributar para el sector, estando dentro de la compañía. ¿Cuándo se puede estrenar este elenco, tanto el juvenil como el elenco popular, el elenco permanente que comience a trabajar una vez escogido, una vez captado? Bueno, la idea es que ahora en agosto ya comencemos con las lecturas de la obra. Dependiendo del elenco, de las características del elenco, se va a elegir el director y la obra que se va a producir, y deberemos estar estrenando no más de noviembre la primera obra de teatro con este elenco de la compañía. En este momento, y aprovecho la ocasión, tenemos la puesta de Pelúas en el Cielo, una obra de Gustavo Ott, dirigida por Carlos Arroyo en el Teatro Municipal. Tenemos función el domingo a las cinco de la tarde. Es una obra, además, muy interesante, actuada por Aura Rivas, Francis Rueda, Luis Domingo González y Vanessa Márquez. Es una obra que ganó el premio Apacuana de dramaturgia, y bueno, que ha tenido mucho éxito. Entonces, estrenamos en el estado Zulia, y luego vinimos a festejar el Teatro de Caracas. En este momento estamos en la primera temporada que cierra este domingo en el Teatro Municipal. ¿A qué hora es la última función? A las cinco de la tarde. ¿El costo de la entrada? Son 250 bolívaras, en alianza, por supuesto, con la alcaldía de Caracas, en el marco de la celebración de la Semana de Caracas. Que pueden ir a la Feria del Libro y luego se van a la Sala de Teatro a ver esta importante obra. Alfredo, ¿cómo ha crecido la cultura teatral en nuestro país? Siempre hacemos la reflexión de que antes y en el pasado era elitesco, pero no solamente el hecho de hacerlo, sino de acudir por los altos costos de las entradas, porque los teatros prácticamente estaban condenados a artistas, inclusive internacionales, a producciones que costaban muchísimo dinero, y obviamente el pueblo de a pie no podía pagar esas entradas. ¿Cómo ha crecido la parte teatral? Lo otro es muy evidente, con los diferentes emprendimientos que se han hecho en los últimos años, pero el talento, el vínculo del pueblo con el teatro, ¿cómo ha crecido? Bueno, ahí en primer lugar podemos hablar que en Venezuela hay aproximadamente unos mil grupos de teatros formados, y que sean formales con todas sus características, pues sus figuras jurídicas. Aparte hay muchos otros grupos de teatro que pueden existir que se están como en formación. Estas 250 personas que se han inscrito, quiere decir que el país teatral ha ido creciendo, y que ya el nivel además de las actores y actrices ha ido siempre en crecimiento, y que por lo menos unos 50 actores y actrices sean de las regiones, significa que le estamos dando visibilidad al país, es decir, que hay mucho talento disperso por todas partes. Esto de que hablas tú del acercamiento de los espectadores, tiene también que ver con una política que puede ir por el lado de los festivales, y que luego se consolida en forma de circuito. Un ejemplo de eso es el circuito de Teatro de Caracas, se hizo primero el festival de Teatro de Caracas, y luego se hizo el circuito, y ahora se hizo las cosas del festival, donde tuvimos 27 agrupaciones en 11 ciudades, en 10 estados, pero que fue una jornada importante para los estados, es decir, que se convirtieron en momentos de muchísimo movimiento, de muchísima expectación, cuando iba el público a las distintas obras en los distintos estados. Es decir, tenemos récords de taquillas en Marinas, récords en Yalacuy, es decir, ese festival sirvió para que se sentaran bases para otro tipo de políticas que tenemos que luego realizar con el tema del teatro. Muchísimas gracias. Alfredo Caldera, él es el presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Hoy arranca desde las audiciones 250 actores, actrices, vinculados directamente a ser parte de ese elenco permanente de la compañía. Mucho éxito, muchísimas gracias por emprenderle y dar la oportunidad a este talento juvenil y talento venezolano. Hacemos la pausa, pero al de eso tenemos nuevamente un contacto con la Universidad Bolivariana de Venezuela y nuestra hermosa Verónica Chacó.